Hay tanta gente y pobrecita En mi cabeza ya no encuentro El sentido de este cuento Es poner el olor Es el calor del verano Es el mejor No voy a apostar Sé que en mi cuento Somos algo peligrosa La vida es tarde No me entiendes Y ya no me entiendes Y ya no me entiendes Y ya no me entiendes Te voy a dar la cabeza Es un cantante Cumbre el cantante En la sociedad ¡Adiós! ¿Y dónde está mi juventud? Me miran en la multitud Cuando se lloran Es un cantante Socializar para cambiar Y arriba ¿Quién ayuda y reto? ¿A quién no puede ni sanar? Esta vida La verdad Es la primera realidad Vengo a apostar Que en mi cuento Son cosas peligrosas Y hay un instante Certeza y cancilla Certeza y cancilla Que en mi cuento Que en mi cuento Que en mi cuento Que en mi cuento En mi cuento Y ya no me entiendes Y ya no me entiendes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video